Lucrar con la nostalgia es una práctica que está siendo utilizada mucho últimamente. No es queja. Bandai Namco viene a movernos el tapete de la nostalgia anunciando la aplicación oficial de Tamagotchi, deleite de los niños y la pesadilla de los padres en los 90. A casi 20 años de lanzamiento del Tamagotchi original, se lanzará la app Tamagotchi Forever para dispositivos móviles iOS y Android. La cual tendrá la misma dinámica de los Tamagotchi originales en donde tendremos que cuidar, alimentar y limpiar los desechos de nuestras mascotas virtuales. En esta ocasión los Tamagotchi contarán con un diseño en 3D y podremos usar funcionalidades en línea. Tamagotchi Forever será lanzado en el 2018. Casi a la par del lanzamiento de Pokémon Red y Blue, los niños de los 90 tuvimos nuestro primer acercamiento al cuidado de criaturas virtuales y hablando de Pokémon. El Pokémon legendario Ho ya se encuentra disponible en las incursiones legendarias de Pokémon GO por tiempo limitado. Este anuncio viene después de que se haya completado la ambiciosa misión global en la que todos los entrenadores del mundo tenían la tarea de capturar 3 mil millones de Pokémon dentro de la aplicación móvil en tan solo 7 días. Ho estará hasta el 12 de diciembre y si tienes suerte también se te podrá parecer si huyes en bicicleta de una parvada de Spearow saliendo de Pueblo Paleta. Civilization VI celebra su primer año de lanzamiento anunciando su nueva expansión llamada Rise and Fall. Esta nueva expansión fue anunciada por medio de un emotivo trailer de presentación en donde nos lleva desde la antigua Roma hasta la caída del Muro de Berlín. Rise and Fall contará con dos nuevos sistemas de juego junto con 8 nuevas civilizaciones y 9 líderes que harán su debut dentro del título de estrategias. La nueva expansión Rise and Fall estará disponible a partir del 8 de febrero del 2018. Los Caballeros Dorados regresan en el nuevo juego para móviles Saint Seiya Cosmo Fantasy. No contentos con el regreso del Tamagotchi, Bandai Namco ahora nos transporta a los tiempos de Karitele con un nuevo juego de los Caballeros del Zodíaco en donde podremos elegir hasta 100 personajes de la serie navegando entre las sagas de las 12 casas Poseidón y Hades. Saint Seiya Cosmo Fantasy ya se encuentra disponible para dispositivos EOS y Android. La campaña de Kickstarter de Super Mighty Power Man ha sido cancelada. Pero no significa que sean malas noticias. La campaña de Kickstarter de BoxHedge Games, que buscaba realizar un videojuego basado fuertemente en los primeros títulos de Mega Man para NES, ha sido cancelada de manera abrupta por sus creadores. Esto con el fin de buscar financiamiento por medio de otros inversionistas y así evitar excesos en las expectativas puestas en el juego. Junto con el comunicado se agradeció a las personas que no dudaron en donar para la causa. Y estos fueron tus Patch Notes 30.11 del 2017. Puedes checar todas las notas de hoy en el link de la descripción. No olviden suscribirse al canal y dejarnos un like y sus comentarios. Mi nombre es Luisa Estrada y ¡dame tu fuerza Pegaso! ¡Suscríbete al canal!